Música Llevo en mi pez un dolor Es como una puñalada Yo voy cargando una cruz Y el dolor me falta el alma Voy arrastrando una pena La verdad es que ya no aguanto Pues esta horrible condena Que por ti ando cargando Música Diosito yo ya no aguanto De este dolor que me mata No puedo calmar mi viejo Lo recuerdo desigrada A sabiendas que la amo Prefiero no recordarla Señor te pido un favor Yo quiero vivir tranquilo Ya quítame este dolor Nada más quiero el olvido Música Quintas queramos Prefiero no recordarla Yo quiero vivirlo Gracias por ver el video